Llegó el momento cuando el reloj se ve como se ve en este instante Llegó la hora de levantarse de la cama y ver qué vamos a desayunar Yo les doy un empujoncito, ojalá que se les antoje el desayuno para crudos, hay que decirlo El desayuno chilango de hoy Esta mañana llegamos a desayunar uno de los platillos más tradicionales para esta hora de la mañana Sobre todo para algunos, estamos en Congreso de la Unión, en Avenida Congreso de la Unión A punto de entrar a uno de los sitios de birria más famosos de esta ciudad, vamos Cuéntenos dónde estamos En la Perla, Zapatilla ¿Qué nos van a dar de comer aquí? Ah, pues mira, mi reina, hay birria, hay pozole, carne asada, talquitos de birria Uno de los lugares de más tradición en la ciudad para desayunar, ¿cierto? Sí, claro ¿Cuántos años llevan? 20 años, la Perla, Zapatilla Yo aquí llevo 17 Ah, muy bien, pues casi todos Y todas las mañanas está llenísimo Sí, claro que sí, mi reina Pues Luis, yo sé que muy poca gente no lo sabe, pero habrá algunos despistados que nunca han probado la birria ¿Qué es la birria? Pues es la birria, simplemente el carnero, carne de chivo, consomecito, cebolla y salsa, muy sabroso, calientito La hora de las mañanitas ya lo estamos esperando con las tortillas calientitas Gracias José Luis, ¿nos sirves una? Claro que sí Venga, gracias Pero ya está aquí la famosa birria de la Perla, Zapatilla Vamos a prepararla como se debe Ya tiene cebollita Uno le echa un poquito de limón Ahora sí Listos para declarar la birria El séptimo desayuno chilango de hoy Bueno, de los cientos de lugares en esta ciudad y en el país Sobre todo allá en Jalisco, a donde se puede ir a comer birria Pues elegimos este, deliciosa como en muchos otros sitios Y bueno, ya lo decíamos, es un desayuno de crudos Pero para algunos no lo es, como para mí Sí, no, no, no Digo, es lo que se sabe, ¿no? No porque uno lo sepa Pero yo creo que a la gente que... Yo lo digo porque ustedes lo dijeron, pero... Porque se sabe, pero no porque lo hayamos experimentado Sí, Pablo Yo no sé qué es estar crudo, la verdad es que esa palabra en mi diccionario no existe Oye, no, qué buena, qué buena birria Lo que me he dado cuenta es mi capacidad de hacer diferentes caras Llevo siete caras y cuando como... Completamente distintas Parece que estoy experimentando una fiesta de sabor Exactamente, tu paladar reacciona de maneras diferentes Cada vez que pruebas estos deliciosos desayunos chilangos que antojas y no traes Hay un punto importantísimo en la birria Las tortillas recién hechas Eso es fundamental Y hacer las rayitas y... Pero ¿sabes qué? Con taco de cebolla en la birria Sí, sí, sí Y la salsita Y la salsita Limón Pues de aquí vamos saliendo, ¿cómo ven? Yo creo que sí, vamos acá A una... Puede ser esta Ya está A otra que está en el circuito interior también O de pronto nos vamos a Guadalajara a las nueve esquinas Y de ahí al centro No, al centro Exactamente, y en la comida tortita ahogada Y ya la lejita en su jugo No, bueno Cenamos pozole y a ver cómo regresamos Bueno, saludos